Señoras y señores, ¿cómo están? Bienvenidos a esta transmisión. Ya estamos listos en la cancha del Estadio Jalisco. Los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara frente a los Alebrijes. La jornada 5. Alebrijes, ya está todo listo. Silva el árbitro y aquí se escribe la historia de este partido. Leones Negros recibiendo... Es que sombrilla no se puede, mi querido Pedro, porque la liga no te deja entrar con un paraguas o con una sombrilla a la cancha. Este no es el reglamento y así que hay que aguantarse con el impermeable. Cuidado con este centro. ¡Viene el disparo, el arquero! Buena la reacción por parte de Hernández que manda la pelota hacia afuera. Otra oportunidad para el conjunto de Oaxaca y no la pueden aprovechar. Fíjate que nos peleamos durante 35, 40 segundos y no vimos ni una jugada interesante. Acá viene Alebrijes. ¡Viene el disparo, palo! Se acaba de salvar Lones Negros. Todavía tienen el rebote otra vez. Disparo, la defensa se revuelve en la zona baja. Pero esto es lo que queremos. Algo de acción, algo de motivación y la pelota sigue zumbando en el palo ruso. Pero qué mal parado queda. Vas a buscar la pelota, pues pierdes y adiós. De acuerdo. A ver si en esta los Leones Negros rendería con la pelota, toca al centro. Le vuelven a entregar el balón. Hay posición adelantada. ¿Qué dice el árbitro? Creo que sí. Que hay fuera de lugar. Cerrada como la pedía el ruso. Vamos a ver si pueden aprovecharla. Allá viene el servicio. Remase del arquero. La pelota queda viva. Ahí hay una falta y una infracción. Parece que es una posición adelantada lo que se está marcando. Pero se generó peligro justamente en ese tipo de jugada ruso. ¿Por qué esos balones que vienen cerrando? El árbitro le dice, venga a jugar. Allá viene la pelota. Es un regalo. Chocan con el arquero. Ya recupera el balón. Aquí viene Alebrijes. Buena pelota. La tiene Gómez en el centro. Saca servicio. Uy, chocó finalmente. Hacia la zona del manchón penal para complicar. Prefieren una doble jugada. El toque para Romario. Saca servicio. Rechace que se va desviado. Parece que hay un toque. Aunque el árbitro asistente dice que no, que es saque de meta. Es una muy buena jugada de pizarrón. El balón para el mago Baltasar que está sacando aquí el disparo. Y bueno, pues ya poniendo otro centro. Y bueno, el rebate que termina. Yéndose por un lado. Llegó el Tepa. Y atención todo mundo en esta oportunidad. La pelota baja y termina botando ahí en zona de riesgo. La vigilosa Alí Fernández. La pelota se va. Jaramillo estaba conectando ahí. Buscaba hacerlo con el parameño. Jair González. Bueno, pues imagínate. Jair Sánchez buscaba ahí pelear. Y ahora, ¿qué se va a ir? Se va a ir Granados. La Pantera se va. Después. Claro, empezaba la musiquita que te tenías que apurar. En el subterráneo. Uy, el balón que se estrella en el poste cuando estaba buscando aprovechar la jugada. Balón parado. Y ahora se viene Alevrijes en la carrera de Johan Alonso. En el servicio a la derecha. Va a poder a la unidad para UDG. Y aquí está el tiro directo. Ay, ay, ay. Bueno, pues la buscó. Pelota al área. Hubo cambio. Ahorita estoy contigo, Chapis. De Alevrijes. Centro. El rebate. Gol. Apenas que le iba a poner. Hágalas, señores. Anota Alevrijes. Gol. Gol de Alevrijes. Es sensacional vino el centro. En el rebote Jairo la metía. Ahí busca. Todavía Jaramillo. Centro parece una mano. El árbitro dice que no hay nada. Estaba en la barrida. Ha insistido por el sector derecho aquí. Pega en el pie. Para la UDG. El cobro. Gol. 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 Gol de Leones. José Romario Hernández. Y se termina con este uno por uno, señores. Dividieron puntos. Vaya lo que termina dejando ir Alevrijes. Sin duda alguna.